Hola Youtube, soy Yomo y hoy os traigo este vídeo con mi primera vez en el juego Slender. He escuchado hablar del juego, pero nunca me atreví a probarlo. Me han comentado que es un juego de una historia sobre un Slenderman, una persona que me veía bastante y que siempre salía en fotos con niños. Bueno, prácticamente he buscado información sobre este personaje y es un personaje ficticio creado por una organización y no es nada real. Pero ya que estamos aquí, pongamos a jugar un poco a Slender. Me gustaría probarlo y compartirlo con ustedes. Bueno, primero tendré que, según aquí, encontrar ocho hojas. No me gusta buscar mucho, pero no pasa nada. Wow. Aquí tenemos un árbol un poquito raro. Pero a ver si conseguimos encontrarnos a este personaje Slender. Y pues claro, verlo un poquito. Bueno, me parece aquí que ya tenemos la primera hoja. Vaya, increíble. Bueno, a ver si está por aquí este espantoso personaje. Bueno, bueno. A ver si encontramos aquí ya la segunda. Que tengo ganas de encontrarlas y de encontrar a ese tío tan raro. Bueno. Wow, wow. ¿A dónde me había quedado? Aquí. No, aquí no había de ver nada. Este bus que es muy, muy, pero aquí muy raro. No, 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 no. ¿Este personaje me ha encantado algo o esto qué es? Ah, vaya miedo que he sentido, increíble. Uf, yo mejor la apago de nuevo. Mmm, compañero. ¿Con qué estás aquí? Yo mejor me voy alejando. Ah, tengo unos escalofríos increíbles. Buah. Mejor miro para otro lado. A ver si voy a tener problemas. Es que no quiero tenerlos. Vaya. Un personaje que parece que ya ha desaparecido. Bueno, pues nos fuimos. Un escalofriante momento que no me esperaba. Yo no soy de esos que se asustan fácilmente, pero... Este personaje es bueno, bueno, pero bueno. Espero no volver a encontrarme al tío este. Esto es una cabaña, un lugar rarito. Y quiero encontrarme otra vez con este personaje. A ver si encuentro algo aquí. A ver si... Espero no volver a encontrarme con... Aquel... Aquel... ... Esta... ¿Esto qué es? Hostias, qué susto me ha dado. Au, 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 au. Madre mía. ¿Me estás siguiendo o qué? Vaya un personaje, por Dios. Eh, tú. Hostias, hostias. Que lo tengo aquí y no se muero. Uuuh. Ay, qué susto, tío. Madre. Ah. Han entrado ganas de toser y todo. Ey. ¿Qué es ese ahí personaje? No, hombre. No.